Las veracruzanas son luchonas, entronas, derechas. Yo apuesto a su talento y por ello les ofrezco en mi gobierno igualdad, respeto y apoyo sin límites, expresó el candidato de la coalición para mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa, al sostener un encuentro con mujeres en el municipio de Alvarado. Acompañado de su esposa Verónica de la Medina de Yunes, el abanderado priista anunció que a través del programa Veracruzanas Emprendiendo se entregarán 400 mil créditos anuales a quienes deseen iniciar su propio negocio, además de que gestionará para que las mujeres que den a luz no tengan que preocuparse por perder su empleo. El candidato del PRI expuso que en su gobierno se triplicarán las estancias infantiles y se duplicarán los seguros de vida para jefas de familia. Sostuvo que las mujeres representan el 51% de la población en Veracruz, por lo que sus necesidades y anhelos deben ser atendidos. Nos hacen falta los empleos, sobre todo para las señoras que son padre y madre a la vez. Mi primer año como gobernador voy a entregar 400 mil créditos para que las que quieran poner un negocio, puedan ponerle un negocio pequeño y desde luego va a ser un crédito que se le va a entregar muy rápidamente. Entonces habrán 400 mil créditos el primer año para que ustedes puedan poner este negocio. Noticieros Canal 26 Gracias por ver el video.